María y Luis invirtieron dinero para la venta de yuca frita. María aportó 16 dólares y Luis aportó 14 dólares. El dinero recolectado después de la venta fue de 60 dólares y quieren repartirlo proporcionalmente según lo aportado. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero le corresponde a cada uno? Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, bueno vamos a trazar una línea, ¿verdad? Ahí disculpe chicos que ya casi no se ven mis plumones. Ahora dice que María aportó 16 dólares. O sea, hagamos de caso que desde aquí hasta acá fue lo que aportó María, que sería 16. Le vamos a poner María. Aportó 16 dólares. Y dice de que Luis aportó 14 dólares. Ah, sea de aquí para acá. 14 dólares, lo que aportó ¿quién? Lo que aportó Luis. Ahora dice que el dinero recolectado después de la venta fue de 60 dólares. Ah, o sea que todo lo que fue recolectado después de la venta es lo que representa todo esto que serían los 60 dólares. Ahora, ¿y quieren repartirlo proporcionalmente? Según lo aportado. ¿Cuánto dinero le corresponde a cada uno? Sencillo chicos, venimos nosotros y decimos 60. Lo vamos a dividir. En este caso, sumemos 16. Lo que aportó María 16 más lo que aportó Luis. ¿Cuánto sería 16 más 14 chicos? 16 más 14, eso es igual a 30, ¿verdad? Entonces, dividamos 60 entre 30 chicos. Y eso le va a dar 2. Ahora, por lo tanto, vamos a ver lo que le corresponde de dinero a quién. A cada uno. Empecemos con María. Dice que ella aportó 16 dólares. Multipliquemoslo por 2. ¿Cuánto sería 16 por 2 chicos? Eso le va a dar 32 dólares. Y en el caso de Luis. ¿Cuál fue el dinero que aportó Luis? Fue de 14, ¿verdad? Multipliquemoslo por 2, pues. ¿Cuánto sería 14 por 2 chicos? Eso le va a dar 28 dólares. ¿Qué significa entonces? Significa que, si dice cuánto dinero corresponde a cada uno, a María le corresponde 32 dólares y a Luis le corresponde 28 dólares. Según lo que aportaron cada uno. Bueno chicos, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.